hola nuevamente como están acá les mando un saludo desde el puerto vallarta jalisco mi nuevo hogar a partir de esta semana y así por acá viviendo y buscando los sueños como debe de ser en esta vida y estoy disfrutando vean esta hermosura de vista está lloviendo un poquito la tranquilidad que se vive por acá a pesar de que es día fuerte está a gusto ya la próxima semana va a estar mucho más tranquilo que rico es justamente lo que quería y bueno este solamente para desearles como todos los años ya este vídeo tradicional de los buenos deseos quiero mandarles muchos besos abrazos y lo mejor que puedan tener para este 2017 recuerden que no hay que dejar que las cosas caigan del cielo porque no no es así lo único que cae del cielo es la lluvia como podrán ver que me está cayendo así que si tienes un sueño hay que luchar por él y vamos a pelear contra todo y lo que se te ponga enfrente yo sé que puede sonar a cliché pero bueno no hay de otra más que más que eso luchar por lo que quieres en esta vida siempre va a haber gente que te dice que estás loco que estás mal que no puedes y no lo hagas por demostrarle a toda esa gente hazlo por demostrarte lo a ti mismo y por tu felicidad más que nada no es una vida para hacer demostraciones es una vida para disfrutarla y para hacer lo que te hace ser feliz hacer lo que te hace ser ok les mando un abrazote pasen una noche increíble esta última noche del 2016 y a disfrutar vamos con todo el 2017 gracias a todos por ser y por estar acá por acompañarme en mis locuras por seguirme en mis tonteras por reírse de mis chistes a veces buenos y a veces pésimos pero bueno gracias por estar a todos mis amigos a todos los conocidos a todos los que me siguen que aún no tengo el placer de saludarlos espero pronto y bueno un abrazo me despido para no aburrirlos un beso y los veo pronto